¿Tienes ganas de cagar? Ya está muy blanco. Bien, no, dale. ¿Tú de qué tienes ganas, Adri? Aquí mi prima blanca tiene ganas de cagar y yo le he dicho que vaya a cagar. Y se lo me ha dicho que no. Y la puta, me ha cagado. Y te hace un vídeo cagando. Y luego le graba el mojón. Le graba el mojón, el olor. Para que lo huela mi tío Paco. Que más huele, coño. Plántame un pino. Plántame un pino. Plántame un chiste de eso. ¿Qué chiste te cuento, mi hermana? Es que no gira, mi hermana. Va a un managuillo y le dice, el cura padre, nos faltan hostias con sabras. Y le dice, ¿cómo coño nos van a faltar hostias? Y le dice, pues nos faltan hostias. Y le dice, tengo una idea. Y le dice, el cura, ¿qué idea? Le cortamos pillas de la pandereta y las damos con hostias. Y dice, buena idea. Y dice, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Se acaba la misa. Y dice el padre, ¿puedes ir en paz? Yo a todo el mundo y se queda un tío allí. Y dice, hijo, ¿qué le pasa? Y le dice, padre, ¿usted qué me ha dado? Y le dice el padre, el cuerpo de Cristo. Y dice, el hijo. Y dice, el hombre, pues más hablado no, porque mientras más lo chupamos, el tío se pone. ¿Qué sabe el chiste del yogur? ¿Del yogur? ¿Qué pasa? Naturalmente. El chiste del tren. Chuchu. Suele pasar. Vale, malísimo. De la noche de 2000. 2013. 2013. Feliz 2013 a todos. Chao, 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 chao. Te lo pasen muy bien. Chao, 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 chao. ¿Qué? Saluda, Eva. Eva, saluda. Que es un vídeo. Que es un vídeo.